Vamos a mi bloque y el número de hijos que tiene de media cada familia es... Esto es... Los del bajo D. Bajo D tienen que tener por lo menos 5. Porque bajo D... Bajo D. Tienen 5. Y así... 3, 0, 1... 4, 1, 2, 0... 1, 0, 1, 0... 3, 2, 0, 1... 2, 3, 1, 0... ¿Vale? Hay 20 casas en ese bloque. El número de hijos que tiene cada familia es ese. Y me pide que calcule todas las variables estadísticas. Lo primero que hago es tabular. ¿Qué es tabular? Poner en forma de tabla. La variable que estoy estudiando es el número de hijos a la que voy a llamar X, Y. Y voy a contar para 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ceros hay? Bueno, yo lo voy haciendo así. Yo voy mirando 5 y pongo un palito. 3 y pongo un palito. 0 palito, 1 palito, 4 palito, 1 palito, 2 palito, 0 palito, 1 palito, 0 palito. 1 palito, 1 palito, 0 palito, 3 palito, 2 palito, 0 palito, 1 palito, 2 palito, 3 palito, 1 palito, 0 palito. Estos ejercicios y estudiar en general disminuyen la probabilidad de contraer enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Además de proveer una mente mucho más clara y mucho más preparada a pensar. FI es la frecuencia absoluta, el número de familias que tienen esos hijos. Entonces la frecuencia absoluta de 0 sería 6 de 1, 6, 3, 3, 1, 1. Me ha salido repartidito sin haberlo deseado. Bueno, lo primero que se calcula es la media. La media es, coges a todos los niños y los sacas a la calle. Y luego los tienes que repartir equitativamente en cada casa para que a cada uno le toquen los mismos niños. ¿Que yo no he tenido niños? ¿Que yo no quiero niños? Te ha tocado. Vamos a ver cuál es la media. Para calcular la media calculo el número total de niños. ¿Cómo? Pues añado una columna a la tabla que es XY por FI. Que me dice el número de niños que tengo en total. Por ejemplo, si hay 6 familias que no tienen niños, 0 niños. 6 familias con 1 niño son 6 niños. 3 familias con 2 niños son 6 niños. 3 con 3, 9. 1 con 4, 4. Y 1 con 5, 5. Si sumo me da 30. Y luego también sumo las FI, que es el número de familias que hay. Sería 6, 6, 12, 3, 15, 18, 20 familias. Entonces, la variable estadística llamada media es la suma de la columna XYFY partido la suma de la columna FI. O también N mayúscula, que es el total de familias que hay. Entonces, aquí la media sería 30 partido 20, que es 1,5. Según esto, habría que partir varios niños por la mitad para repartirlos equitativamente. Otra variable que se calcula es la varianza. Para calcular la varianza, que es una medida de cómo varía con respecto a la media. El valor, en este caso, del número de niños que tiene una familia, se hace esta columna. XY cuadrado por FI. Para conseguir esta columna, yo hago esta por esta. 0 por 0, 0, 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 9, 27, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Me da 86. ¿Vale? La varianza se calcula como, se señala sigma cuadrado, y se calcula como la sumatoria de las XI cuadrado, FI partido el sumatoria de las FI, que sería 86, perdón, menos la media al cuadrado. En este caso sería 86 partido 20, menos 1,5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 2,05. Y otra variable que se calcula es la desviación típica. La desviación típica es la raíz de la varianza. Sería la raíz de 2,05, que es 1,43. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable está muy repartida o poco repartida. Yo creo que está bastante repartida. Aunque se ve que va bajando con el número de niños, pero para que estuviera perfectamente repartida y la varianza fuera máxima, todos deberían ser iguales. Entonces, yo puedo escribir un intervalo donde va a estar el número de niños que tiene una familia. Si tú haces X menos la desviación típica y X más la desviación típica, te sale un intervalo donde está el número de niños que tiene una familia. Y el resto es especial, o se puede considerar especial. Entonces, la media es 2,05, sería menos 1,43, y 2,05 más 1,43. Esto sería 0,61, 3,48. Es decir, que la mayoría de las familias tienen entre medio niño y tres niños y medio. Lo cual es cierto, porque la mayoría, o casi todas las familias, casi todos los niños, están en el intervalo de 0 a 3. 0,61, 3,48. Que tengan 4,5 es algo... ¿Cómo lo digo? No normal. ¿Vale? No es algo normal. ¿Eh? Ahí está, no es común. ¿Qué más variables estadísticas hay? El rango, por ejemplo. El rango es desde el menor valor hasta el mayor valor. Es decir, en este caso sería 5. Pueden tener de 5 niños a 0 niños. El rango es 5. ¿Habéis dado la mediana? ¿La moda? Sí. Venga. ¿Qué es la moda? Lo que yo llevo puesto. ¿Cómo que va? El que tiene mayor frecuencia. ¿Vale? Entonces, esta es una variable bimodal. Porque hay dos valores que tienen 6. Moda. Modas. 0 y 1. ¿Qué está de moda en este bloque? Pues o no tener niños o tener uno. Además, no está de moda. Y ahora viene la mediana. ¡Chan, chan! ¿Cómo se calcula la mediana? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. Esa es una manera. La otra la habéis dado, ¿no? La otra manera de hacer la mediana. No, no. 0 más 0 no. Se ponen todos los números. En orden. Hay. 6 veces el 0. 6 veces el 1. 3 veces el 2. 3 veces el 3. 1 veces el 4 y 1 veces el 5. Entonces, como hay 20 números. Tengo que hacer n partido 2. n es 20. Hay que hacer n partido 2. Que sería 20 entre 2, 10. Que es la mitad de 20. Aquí hay 20 números. Me tengo que ir a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La mitad es aquí. Porque para allá quedan otros 10. Como hay un número par de valores. No hay uno que esté en medio. Entonces, lo que hago es hacer la media de estos dos. ¿Vale? 1 más 1 partido 2. 1. La mediana es 1. Que yo lo que hago es un partido 2 y sumo la primera frecuencia. Después sumo la otra y cuando sobrepasa de lo que da. Lo sé. Pero tú estás en cuarto. Pero está bien así, ¿no? Sí. Así es. Imaginad que fueran 19 casas. Porque queda un metro y se carga una casa. Si, por ejemplo, esta casa no existiera, habría 19 números y la mediana sería justo la de en medio. Sería 1, ¿vale? Y no habría que hacer media ni nada de eso. Moda mediana. Me falta la desviación media. ¿Vale? ¿Qué es la desviación media? Pues es la media de las desviaciones. ¿Cómo? Depende. Para hacer la desviación media tenéis que hacer cada valor de X menos la media y el valor absoluto. ¿Sabéis lo que es el valor absoluto? No. Bueno, voy a hacer varias columnas. X, Y menos la media. ¿La media cuál era? ¿Se la he borrado? 1,5. ¿Seguro? 1,5. Pues tenéis que hacer 1 con, digo, 0 menos 1,5, 1 menos 1,5, 2 menos 1,5, 3 menos 1,5, 4 menos 1,5 y 5 menos 1,5. Algunos números os van a dar negativos. No pasa nada. Luego se hace el valor absoluto, que es quitarle el signo. 1,5, 2,5 y 3,5. Y luego en la siguiente columna hacemos F, Y por esa diferencia. Ya, F, Y por X, Y menos la media de X. F, Y es 6. 6 por 1,5 es 9. 6 por 0,5 es 3. 6 por 0,5 es 3. 9 por 1,5 es 13,5. 4 por 2,5 es 10. Y 5 por 3,5 es... 17,5. Sumo y me da 9 más 3 más 3. Más 13,5 más... 10 más 17,5... 56. Pues la desviación media es la suma de esa columna, de las F, Y, X, Y, menos X, media, partido la sumatoria de las F, Y. Es 56 partido 20. Es una medida de cuánto están separados los valores de la media. Me da 2,8. Es algo así como la desviación típica, pero no es tan valiosa. O no da tanta información. Y ya está, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer uno igual, pero con intervalos. Y ya está. Vamos a hacer uno igual, pero con intervalos.